ECOGOLF ECOGOLF Un nuevo concepto del que habrá que ir tomando nota tanto por parte de los practicantes de este deporte como por parte de los profesionales de la sostenibilidad. De momento, desde la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de Galicia ya se ha dado un primer paso, un gran paso para su divulgación con un torneo que contó con la participación de más de un centenar de jugadores en el inigualable campo de golf de Meis en la provincia de Pontevedra. Un campo con unas especiales características que se mostraban idóneas para albergar este primer torneo. Son unas 60 hectáreas y su suelo son, es un diseño magnífico sobre todo para campeonatos. Está metido en una finca de pinos gallegos que lo que se hizo fue quitar los pinos y luego poner el campo y no al revés. Es decir, parece que es un campo que tiene muchos más años de los que tiene. Es un campo muy divertido de jugar y es exigente para todas las categorías. En el golf hay hándicaps y los hándicaps bajos, para hacerse abajos de este campo tienen que jugar al golf, eso es lo que me dicen. Hoy en día tenemos una falta de patrocinadores brutal y que sean estas iniciativas es algo espectacular, es una maravilla. Por parte de Cogolf sé que están haciendo un esfuerzo impresionante y este campo lo han elegido primero por ser el campo público por excelencia de Galicia y porque estamos intentando ser correctos mediamentalmente hablando. Es decir, tenemos hasta depuradora de aguas residuales a 500 metros del nivel del mar y sin una población alrededor. Si el campo era el idóneo para esta iniciativa pionera en Galicia y en España, la organización no podía dejar ningún cabo suelto en relación al propio torneo y a las actividades paralelas que pondrían en práctica la interactuación entre jugadores, medición de emisiones de CO2 y su posterior compensación. El impulsor de este evento domina las dos vertientes de este singular torneo, por una parte como jugador de golf y por otra, la esencial en este caso, como presidente de APROEMA. Es una cosa que ya llevábamos planificando y que lo hablamos en la Junta Directiva hace un año y hemos ido trabajando todo este tiempo y además a mí me ha encantado porque la gente lo ha cogido desde el primer momento como un reto y como además también por otro lado el que venga, el que APROEMA y empresas de APROEMA estén patrocinando este torneo gente que a lo mejor, empresarios que no conocían el mundo del golf pero que hemos intentado mezclar o conjuntar lo que es golf y medio ambiente porque para mí el golf tiene mucho que ver con la naturaleza. Veis donde estamos, el golf se juega en unos espacios abiertos en contacto con la naturaleza. Entonces, el golf y medio ambiente hemos intentado fusionarlos hoy y creo que ha sido un éxito. Es un concepto que lo que queremos es transmitir a la sociedad en general que tanto las empresas de medio ambiente de Galicia como los campos de golf de Galicia quieren unirse y hacer cosas juntos y bueno, pues, como te diría yo el transmitir al resto de la gente que aquí hay una unión fuerte entre golf, naturaleza y medio ambiente. El tema más novedoso de este programa de Eco Golf el primer programa de Eco Golf es que vamos a medir la huella de carbono la huella de carbono, lo que hemos hecho es medir todos los consumos todas las emisiones tanto del mantenimiento como lo que es del evento como también hemos hecho una encuesta a todos los jugadores de dónde vienen cómo has venido en qué coches has venido solo acompañado y para hacer un cálculo y lo que hemos hecho es que no lo vamos a decir nosotros sino una certificadora que es EQUA que va a verificar que cumplimos el protocolo cuando tengamos los datos finales lo que vamos a hacer es compensar comprando buenos verdes en el mercado para que sea un evento CO2 neutral que es lo verdaderamente que nunca se ha hecho en España en un evento de golf bueno, la verdad que ha sido un éxito de convocatoria porque había lista de espera al final hemos salido todos a la vez la modalidad estilo todos nos colocamos en el campo 120 jugadores no cabían más había lista de espera y luego paralelamente también para los empresarios y sus empleados y clientes hemos abierto un clinic que lo ha patrocinado a la Federación Gallega de Golf que ha venido un maestro de golf y ha estado dando dos turnos de clase que han estado enseñando juego corto juego largo patin green y con lo cual pues también han visto de que va esto que el golf es un deporte muy bonito tenemos una madrugía muy especial que el año pasado tuvo bueno, es Marta Silva la mejor jugadora de España en estos momentos del ranking amateur ahora bueno, lleva está estudiando en Estados Unidos y ha tenido la dedicadeza del año pasado de ser nuestra embajadora en el que nombramos socio de honor y ahora ha tenido la amabilidad de venir a este torneo porque también es una persona joven y le interesa el tema de medioambiental y está muy implicada y bueno, para nosotros ha sido fantástico la Federación Gallega de Golf no quiso quedarse al margen de este particular evento no en vano la valoraron doblemente por un lado desde la perspectiva de evento deportivo de calidad y por otra por su estrecha relación con la sostenibilidad medioambiental desde luego para nosotros es muy importante un torneo de golf relacionado con el medioambiente como todos saben el golf está siempre en la diana de los ecologistas en todo lo que se refiere pues al tema del agua y al medioambiente en general que luego realmente tampoco es así porque las instalaciones de los campos de golf en este momento están absolutamente reguladas todas no obstante nosotros en Galicia desde la Federación hemos promovido hace unos años un estudio medioambiental de todos los campos de golf fruto de ese estudio se hizo un diagnóstico y se estableció un protocolo de actuación que se sigue rigurosamente podemos decir que todos los campos de golf de Galicia están totalmente integrados en su entorno yo creo que en general hay una conciencia social en este sentido de que todos tenemos la obligación de cuando nos vayamos dejar este mundo medioambientalmente hablando como mínimo como lo hemos encontrado pero bueno yo creo que la mayor sensibilidad no obstante está en los dirigentes de los campos de golf entonces aparte que el golf es una industria que mueve tanto dinero se investiga muchísimo y con respeto por ejemplo al tema del agua pues he de decir que ahora mismo hay un césped que se llama Paspalon que consume solamente el 30% de agua se está ya investigando con un césped que que tolera perfectísimamente el agua salada e incluso ya en España seis instalaciones de campos con hierba artificial o sea que creo que está en general la sociedad bastante sensibilizada con este tema tanto a Proema como participantes patrocinadores y curiosos no olvidaron en ningún momento que pese al serio mensaje que se trataba de enviar a la opinión pública todo se enmarcaba en un ambiente absolutamente lúdico en la que hubo importantes premios y sobre todo sonrisas tanto por parte de los primeros clasificados como de los que no consiguieron cubrir una buena tarjeta en cualquier caso el primer torneo Eco Golf fue un éxito de participación y un éxito de colaboración pero ahora el reto de a Proema es complicado a ver como se las ingenian en la próxima para superar los resultados de esta primera edición de esta primera, cierra logica eh tú te ayudas a que nos